Voy a hablarles en esta canción, pueblo escondido de nuestra nación, sus selvas, sus aguas, sus atardeceres, nos llenan de orgullo y muchos placeres. Encierra subieron distintos conflictos, mancharon su historia, pero sabidito, solano, guerra de guerreros, que esperan mucha pasión y esfuerzo, solano, guerra de guerreros, aquí hacen lo grande, aquí hacen lo bueno. Esta tierra, a pesar de la distancia, conviene en sus aire la más bella fragancia, su aire es limpio, su aire es puro, en ninguna parte se dan este lujo, su río, su selva y su inmensa llanura, nos llenan de vida, nos llenan de dulzura, solano es mi hogar, solano es mi casa, solano es una tierra llena de esperanza. Voy a hablarles en esta canción, de la tierra que llevo en mi corazón, solano tú eres mi vida en mi orgullo, porque si te digo mi corazón es mucho, solano es mi tierra y hogar, solano es el escenario de paz, solano tú me verás triunfar, solano es mi siempre estar. Solano es mi tierra llena de paz, solano es mi siempre estar. Solano es mi tierra llena de paz, solano es el escenario de paz.